Y por fin las familias del barrio Libertadores que viven en alto riesgo serán reubicadas del sector. También se reubicarán las familias del barrio Pescadito de la capital araucana. Habitantes del barrio Miramar y Libertadores se encuentran preocupados porque el río Arauca está a punto de llevarse las viviendas que están construidas por fuera del dique. Sigue la preocupación de nuestro sector del barrio Miramar con referente a la ubicación de familias en zona de alto riesgo. Tenemos alrededor de 66 familias que están por fuera del dique en el sector de Miramar, más conocido como Los Mangos. Y pues la verdad nos preocupa más cuando los altos niveles del río Arauca vienen amenazando y afectando a toda la población ribereña. Y la verdad pues estas personas están desprotegidas porque no cuentan con esa protección hidráulica. Y la verdad pues siempre nos preocupa cuando hay una zona, un invierno como estos. Y pues es el clamor de la juntación comunal hacia los gobiernos, tanto municipal como departamental, para buscar una salida que conduzca a la reubicación de estas familias. El presidente del barrio Miramar, Carlos Sanzola, aseguró que la administración municipal reubicará a estas familias. Y hoy en día pues ya vemos que las cosas se van acercando hacia la solución, como es la reubicación de estas familias. Y en la semana pasada tuvimos una mesa de trabajo con la directora de desarrollo social, la autora Carmen Alicia Cáceres, por instrucciones del señor gobernador y también por instrucciones del señor alcalde y también con apoyo del señor gobernador que ha destinado un lote al municipio para reubicar a estas familias y de verdad pues evitar que sucedan hechos lamentables allí en este sector. Pues ya estamos dando un parte de victoria y eso a mí como presidente de la juntación comunal pues quedo satisfecho y me alivia un poco la situación en la que viven estas familias. Según el líder comunal, el terreno donde se ubicarán estas familias es apto para construir cualquier tipo de vivienda. La secretaria de desarrollo social, la autora Carmen Alicia, por parte de la juntación comunal y también por parte de las familias. Ella dijo que el lote estaba apto para habitar y con disponibilidad de servicios públicos y queda ya a cargo de cada una de las familias que tan pronto se haga la adjudicación del lote, pues entonces trasladar todos los materiales que tienen allí, los bienes y ubicarse allí en el lote para pues por un lado evitar que el río siga provocando amenazas a esta familia y por otro pues van a tener un sitio ya con escritura, van a tener un sitio apto para vivir y en mejores condiciones. Entonces a nosotros nos parece y estamos trabajando frente a esa situación para lograr que en un corto tiempo poder que esta familia reubicarla de este sector y inmediatamente hacerle el llamado también al gobierno municipal para que tan pronto las familias salgan de este sector inmediatamente se le coloquen unos avisos, no nos diga prohibido invadir, bueno, todo lo que está amparado dentro de la constitución y la ley para que después no vuelva a convertirse otra vez en otras familias más y tengamos que nosotros pues seguir corriendo y seguir trabajando en este aspecto. En el barrio Miramar son 66 familias que serán reubicadas porque viven en una zona de alto riesgo. Bueno, en el sector de Miramar hay alrededor de 66 familias, pero desde luego que todo lo que es, ah, otra cosa que le iba a manifestar es que se van a reubicar las familias del barrio Miramar y también la de Pescaíto. Ustedes saben que Pescaíto también está en la misma situación que el barrio Miramar, como lo está también el barrio Las Cabañas, como lo está también el barrio Libertadores, como está también del puente hacia abajo, todas estas familias que de una u otra manera están en problemas de riesgo por las cuestiones del río Arauca, pues ahí ya se inició ese inicio, se inició en el sector de Miramar. Esperamos que de igual manera siga llegando a todos los barrios y poder recuperar también las rondas del río Arauca, porque las rondas del río Arauca son para el disfrute de la familia, para que cuando ustedes o alguno de su familia o alguna persona quiera ir a pescar, pues lo haga de una manera no como está ahorita, que hay obstrucción del río Arauca y es por esa permisividad que se hicieron en anteriores gobiernos de dejar ubicar a estas familias allá con muchas necesidades, pero que hoy en día hay que ofrecerles una solución, no sacándola, sin antes hacer lo que está haciendo el gobierno municipal y dándole la oportunidad de tener una vivienda digna. También serán reubicadas las familias que viven en el sector de Pescadito del municipio de Arauca.